Siente que me están picando ahí a la mojarra ¿Qué? El culo ¿Vamos a ir a picarle? ¿O estamos teniendo el salgo y luego le empezamos a dar derrote? Otra vez Mira que mamá güey como está Mucho de dato ¿Tú estabas burro cuando le pusimos? No va Eh, miren aquí a mamá güey Que ya está más culero